Es muy difícil para mí el poder cantarles Esos momentos que la vida yo pase Me presento, soy Juan Valentín Solorio Todo el cariño de la gente me gane El día 14 de febrero vine al mundo Les doy la fecha, fue del año 86 Cuadrilla Nueva es la tierra en que nací Donde mi historia se comenzaba a escribir Con mis hermanos y mis padres fui feliz Mas todo acaba y ahora tengo que partir Desde muy chavo siempre fui muy buena gente Poder ser alguien siempre me puse en la mente Fui buen hermano y un buen hijo siempre, siempre Pero la vida se me fue en un solo instante Fui muy humilde y siempre me gustó ayudar Por mi familia era capaz de dar la vida Y con mi gente nunca me supe rajar Mas no sabía que muy pronto partiría El 2020 lo tienen que recordar El 31 de mayo acabo mi vida Solo les pido no me vayan a olvidar Siempre recuerden me cuiden a mi familia Y este saludo va con aprecio Para usted patrón Elías Cárdenas Hay que decir saludito de la buena Con mucho esfuerzo logré salir adelante Y como chef de lo mejor pude graduarme Siempre conté con el apoyo de mis padres Es lo más lindo que la vida pudo darme Esos recuerdos de momentos que viví Los llevaré siempre en mi mente bien grabados No me arrepiento pues fui como quise ser Y en esta vida lo mejor de mi yo he dado Ya me despido de todos mis familiares Y esos amigos que siempre fueron sinceros Me voy muy triste porque tengo que marcharme Pero mi Dios me necesita ya en el cielo Viví a mi modo y siempre supe disfrutar Y por mi gente siempre fui de lo mejor En Cunzabala sé que me recordarán A mis hermanos solo les pido un favor Que siempre cuiden de mi padre y de mi madre Pues bien lo saben que fueron mi adoración Ya no me lloren mejor sigan adelante Y desde el cielo reciban mi bendición ¡Gracias! 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 Gracias.